Hola mis hechizadas y mis hechizados Vamos a dar el horóscopo para las personas de signo Virgo Recuerda que es una tendencia Comenzamos desde ahora ya Esta es tu energía 10 de basto, agobio Bueno yo siento que tú eres una persona súper cumplidora Súper trabajador, súper trabajadora Te rompes el lomo Como se diría aquí en Chile Por tu casa Aquí está Te rompes el lomo por una casa Mira Siento que el medio externo se presenta así Y para ti de una manera De que en que tú estés en tus responsabilidades o obligaciones Pudieras conectar perfectamente con alguien nuevo o con alguien del pasado La estrella trae dos jarras Ya Pero obviamente Una de esas dos jarras El agua Obviamente no va a fluir por completo Está cayendo en la parte de la roca o del cemento Según la ilustración Mira Tú sabes Que el camino es la responsabilidad Es primero Y tú sabes Que también has trabajado mucho En esta misma dinámica Que te tiene un poco cansado El ermitaño Lleva un faro Un faro que es como una luz Que es como una estrella Entonces tú sabes Por ejemplo Cuál ha sido tu esfuerzo Tus consecuencias Etcétera Etcétera Entonces Tú llevas mucho tiempo Cumpliendo Con responsabilidades Y te das cuenta Que no hay tiempo para ti Que no hay mucho tiempo para ti O si hay tiempo para ti Nada te gusta Nada te fantasea Pero la vida te presenta Que puedes elegir Alguien nuevo O alguien del pasado Pero también Aplicas mucho estado de conciencia Donde te das cuenta Que te has rompido el lomo Y no tienes la fantasía Que a ti te gustaría Salen dos cartas Las voy a sacar Tenemos el 10 de espada Y el caballero de copa Te nota que está diciendo Que aunque te cuesta admitirlo Para ti El tema amoroso Es tema Pero ya sales Sales de un ciclo Donde te das cuenta Que cosas te dañan Que cosas te gustan O no Y estás preparado Para ofrecer tu corazón Donde puedes elegir Con alguien nuevo O con alguien del pasado Si Lo tienes bastante claro Ya Las espinas Del corazón Tuyo Están susceptibles Ya Sabes lo que quieres Y sabes lo que no quieres Entonces Aquí el tarot Te está indicando Que debido a esos puntos Importante Estás listo Ya Porque no quieres Volver a pasarlo mal Porque quieres disfrutarlo Porque donde Quieres Que haya una coherencia Entre responsabilidad Y emotividad Y no lo tienes Hay veces que Trabajas mucho Le cumples a todo Pero tu corazón Está solito Como que le cumples Una familia Pero a ti te falta Una pareja Y en otros Tienen una pareja Pero Como que no fuera Compatible la emotividad Con la sensibilidad O sea La emotividad Con Con la estabilidad Entonces Vas a llegar A un análisis Donde te vas A decir A ti mismo No quiero Esta misma vida Así que Vengo Vengo Con mi corazón En la mano Y intentarlo Sea como salga Pero ya sé Que cosas No quiero Y que cosas Si quiero Entonces Tu te vas Con el corazón En la mano Vas a generar Una acción Y dentro De esa acción Primero que todo Para generar Esa acción Tu vas A tener El principal Principio La valorización De la persona Con quien Tu le ofrezcas Esta acción Ya Mira No te vas A ir A todo El compromiso Porque en algún Momento Lo hiciste Y no te fue bien Pero si Vas a dejar Que entre En parte De tu vida Si Mira Y de hecho A la persona Que admires Vas a llevarla A la postura De De que la persona Vas a dejarte Querer Ya Pero el primer Principal principio Es que tú admires Te vas a dejar Querer Por la persona Porque tú sientes Que necesitas Y Va a ser Correspondido Así que Muy bueno O sea Llegas a un estado De conciencia Que te diste cuenta Que estuviste Para todo O que Cierto estilo De vida No te gusta Vas a apostar Dándote cuenta Que te gusta Que no te gusta Y te das Una oportunidad En que En el ámbito Amoroso Si Si Te das Una oportunidad En el ámbito Amoroso Y habla De que hay Correspondencia Afectiva O sea Se despeja En las nubes Y llega Tu sol Así que Te mando Un abrazo Muy fuerte Virgo Así que Tu estado De conciencia Es recompensado Y Es correspondido Este amor Ya sea Para personas Que La rutina La esté matando O ya sean Personas Que Se deben De una familia Pero no tenían Vida amorosa Habla de que Ciertos cambios Que tú hagas Vas a mostrar Una acción Con un principio De que tú Admires a la persona Ya seas Chica O chico No vas a tirar Todos los huevos A una canasta Pero si Vas a hacer Que entre En un punto Bastante exclusivo Para ti Y te vas a dejar Querer Porque lo necesitas Y esto termina En una correspondencia Afectiva Afectiva